Ingenieros militares rescatan millones de pesos invertidos en subestación eléctrica. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde rescataron millones de pesos? En el famoso aeropuerto del lago de Texcoco, ese famoso aeropuerto que lamentablemente a corto plazo se iba a hundir, iba a ser plata invertida 100% derrochada. Finalmente se pudo cortar ese aeropuerto, se hizo un avance importante, se perdió bastante plata lamentablemente, pero el pueblo mexicano decidió cortar con eso. ¿Por qué digo el pueblo mexicano? Porque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio la opción al pueblo mexicano para parar con esa obra. Finalmente el pueblo mexicano inteligentemente y obviamente dijo basta, porque sabían que eso era derrochar plata 100%, ya que se estaba haciendo arriba del lago de Texcoco y en corto plazo se iba a hundir. Es lamentable, como no se pudo impedir antes, el ex presidente mexicano no pudo ver eso. Lamentablemente es pura realidad, pero bueno. Vamos a ver por qué ingenieros militares rescatan millones de pesos invertidos en subestación eléctrica. Está muy bueno porque ya que se perdió tanta plata, bueno, por lo menos Andrés Manuel López Obrador dio la idea y los ingenieros militares están intentando sacar lo mejor posible del famoso aeropuerto del lago de Texcoco para llevarlo a Santa Lucía. Sí, al otro aeropuerto, Felipe Ángeles, que es uno de los mejores aeropuertos que va a tener México. Muchos dicen no me gusta el diseño, el otro era mejor. Obviamente te lo dicen con doble sentido, ¿no? Creo que el otro iba a ser mejor para barcos, con mucho respeto. Hacerlo arriba de un lago, un aeropuerto, creo que es una locura total. Y lo digo con mucho respeto y con mucha bronca porque esa plata es de ustedes. No es de nadie más, es del pueblo mexicano. Pero bueno, algunos no lo entendieron. Como siempre les digo, se respeta toda idea, ¿no? Soy el capitán primero, ingeniero industrial Edgar Alberto Aguilar Gavito, director técnico de equipamiento industrial en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El día de hoy nos encontramos en la subestación reductora. Es una subestación de potencia en alta tensión, la cual se construye a la fecha bajo los más estrictos estándares de calidad. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de este agrupamiento de ingenieros Santa Lucía, se encuentra construyendo estas importantes instalaciones, las cuales darán servicio al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Serán los puntos medulares de administrar la energía al interior del aeropuerto. Es importante mencionar que este equipamiento en un 90% fue recuperado de instalaciones de la extinta obra de Texcoco. Este equipamiento se trasladó de la extinta obra al predio de Santa Lucía para ser utilizado. Y bajo una reingeniería realizada, se implementó su aplicación para su construcción en esta nueva obra. Como podemos apreciar, es equipamiento diverso. Hay equipo de control, hay equipo de protección, hay equipo de seccionamiento. Y bueno, es equipo de muy reciente tecnología. La principal ventaja con este tipo de instalaciones es que podemos ahorrar mucho espacio en un predio determinado. Aquí estamos en este momento en el cuarto de la subestación KISS. Sin embargo, tenemos cuartos periféricos donde se tiene alojado el equipo de control, el control supervisorio, toda la parte de protección, control y medición. Así como las instalaciones donde se tienen alojados los tableros generales de distribución. Tenemos tres bancos de transformación, tres transformadores con tres pasos de transformación, 36, 48, 60 megavolts amperes. Aquí se va a llevar a cabo la transformación del voltaje que viene del sistema eléctrico nacional en 230 mil volts. Se va a reducir a 23 mil volts para la distribución interna en el aeropuerto. Estamos considerando alrededor de 30 circuitos al interior del aeropuerto, configurados en diferentes anillos para alimentar las diversas cargas de la propia instalación, tanto instalaciones militares como instalaciones aeroportuarias. El personal que operará esta subestación tendrá un efectivo aproximado de 8 agentes para llevar a cabo las tareas de monitoreo. Se estará monitoreando en tiempo real todo lo que pase eléctricamente al interior del aeropuerto. Este personal será capacitado por especialistas para poder llevar a cabo esta tarea. La subestación en sí tiene un tiempo estimado de construcción de 11 meses. A partir de la fecha en que se nos entregaron los estudios por parte del Centro Nacional de Control de Energía, a la fecha llevamos alrededor de cuatro meses y medio trabajando en la construcción de estas instalaciones. Al día de hoy tenemos un avance en la construcción de las subestaciones de alta tensión de un 45%. Se estima que en el mes de junio del 2021 se concluirá con la construcción de las mismas, por lo que estimamos que saldremos en tiempo conforme al proyecto y la ruta crítica establecida, por lo que cumpliremos la misión. Gobierno de México Bueno, realmente una noticia muy importante. ¿No lo hicieron los ingenieros mexicanos? Acá encontré la noticia, estuve buscando un poquito. Ingenieros militares rescatan millones de pesos para México, invertidos en subestación eléctrica, que estaban instalados y olvidados en el Aeropuerto Internacional de Texcoco. Se trasladó el 90% de los equipos para el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, el nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendrá 90% de un equipo olvidado que estaba en el lago de Texcoco. Realmente una locura derrochar esa plata, ¿no? Por eso mismo López Obrador con los ingenieros militares decidieron rescatar eso. Y creo que está más que bien, ¿no? Porque esa era plata tirada. Ya de por sí ese aeropuerto fue plata tirada, pero rescatar lo que se puede está más que bien, ¿no? Y están haciendo un gran trabajo y no es de ahora, es hace rato que los ingenieros militares están trabajando día y noche para rescatar lo que se pueda de ese aeropuerto para trasladarlo a Felipe Ángeles. Atrás mío dejaré imágenes para que se vea el trabajo que están haciendo. Es hace bastante tiempo que están haciendo eso. No es que dejaron el aeropuerto como estaba. Todo lo que se pueda usar y llevar, invertir en el Felipe Ángeles, lo están haciendo. Es una noticia muy importante, ¿no? Ya que el famoso aeropuerto Texcoco fue plata derrochada y es una lástima, ¿no? Esa decisión que tomó el expresidente, realmente una lástima, ¿no? Porque se pudo haber hecho tantas cosas, ¿no? Igualmente el presidente López Obrador tuvo una idea con su grupo de gente de hacer, sí, va a hacer un parque ecológico, el más grande del mundo en el lago Texcoco. Van a hacer un parque ecológico. Si consigo imágenes dejo atrás mío, si no, no dejo nada. Pero seguramente buscaré y encontraré imágenes del famoso, sí, parque ecológico de Texcoco, que va a ser el más grande del mundo. Noticias buenas, ya que se hicieron unas cosas relativamente, o por no decir muy mal anteriormente, bueno, son noticias muy buenas en actualidad y creo que está muy bueno esto, ¿no? Cuidar la plata del pueblo mexicano, como siempre les digo, es lo mejor que hay. Y nadie mejor que el presidente de México, que representa a todo el pueblo mexicano, ¿no? López Obrador, siempre cuidando el bolsillo del mexicano, siempre respetando al mexicano. Son ideas muy buenas, como siempre les digo, Felipe Ángeles, el aeropuerto, la refinería Dos Bocas, Tren Maya. Hay un montón de proyectos que realmente vale la pena y mucho escuchar y aprender de López Obrador. En momentos tan complicados que está viviendo el mundo, México está demostrando que se puede, con esfuerzo y mucha responsabilidad, se puede salir adelante. Eso, quedate tranquilo que es así. Un abrazo, gente, pero quiero mucho.